Hola, bienvenidos a un buen video en este canal, en este video, o sea, que voy a ser un canal, que voy a ser papi, y no sé, o sea, capaz que haya soñado con la boca, y un poco más, pero eso es como está, y un poco ocupada, o sea, a fin de año, y uno tiene que presentar trabajo, y eso, y ahora se vienen los finales, porque, voy a estar ocupada con eso, así que, voy a estar ocupada con eso, así que, voy a estar ocupada con eso, así que, ojalá, pero, conocí, capaz que no, ojalá, llegue, la verdad que, perdón, y esto, digamos, lo que hago, porque, me gusta, me parece interesante, así, como, como un vídeo, pero, me gusta, y, nunca, nunca, pero, pero, tendría que aprender más, y, nunca, 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 nunca y ahora y ahora creo que así y ahora y ahora hay y ahora y ahora y ahora y ahora y este teléfono es y la verdad y la verdad que me gusta mucho Vídeos y quieres que me diga una ventana de tus ojos y tal Pero si querías que te digas que estoy probando A ver que Como siempre Aprendiéndolo Y era un tipo que Como siempre Unos artistas que Hablamos aquí Y es que Estaba aquí Estaba por 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 aquí Vídeos En inglés Y en español Y en contra de la verdad Así que si alguien sabe Que gusta con esto La solución Al problema Puede comentar abajo Tal vez Estaba por aquí Bueno Probablemente Pero Probablemente Para siempre Yo tengo Bueno, no tengo Un app Pero Saben que Un app Un app Que Ya que Tiene La solución Para que Puedes ponerlo Además de ponerlo En el Y todavía Pero Todavía Pero Pero Yo tengo Pues no tengo Acá Así que No veo Y tampoco hace mucho Deicio Así que Capacabos Deicio Que no sé Como Pero Una De la 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 No sé Que De la 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 I am going on in Como un tatato Acá le voy a que es Chola Chola Oye, aunque es un galore Ya tenemos que ver Si no, si no, si no Si no, si no Supongo que no Si no, si no Si no, si no Si no, si no, si no Si no, si no, si no, si no Si no, si no, si no Recomendé Para que le guste Pero Me acuerdo Pero Para que le guste Coquillita Coquillita Ojo 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 Oja Ojo 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 Ojo